Hoy, 24 de noviembre, recordamos el nacimiento y vida de Donald Duckton. Nació el 24 de noviembre de 1941. Falleció a la edad de 70 años, un 13 de mayo del año 2012. Donald Duckton fue un bajista estadounidense de blues, soul y R&B. Nacido en Memphis en 1941. Donald debe su apodo a su padre, que llamaba a su hijo Pato por su afición al personaje de Disney, Donald Duck. Sin precedentes musicales en su familia, su padre era fabricante de caramelos y se oponía firmemente a que el joven iniciase su carrera como músico. Donald comenzó a trabajar en la fábrica de su padre, pero con 16 años comenzó a tocar el bajo. Doug ya tocaba el ukelele desde los 10 años y había probado la guitarra, pero la encontraba muy complicada. En 1958, Donald compra su primer Fender, un modelo Precision Bass. Durante sus años de high school, forma con su amigo Steve Cooper de Royal Spades, la primera banda de músicos blancos de Memphis, en la que dejaban sentir claramente las influencias de músicos negros como B.B. King, Ray Charles o Chuck Berry. La banda fue rebautizada como The Merck Case. Durante su estancia en Booker T&D en Chills, Doug no solo grabó discos acompañando a otros artistas, sino que también editó discos a nombre de la banda. En 1980, aparece junto a su amigo de toda la vida, Steve Cooper, como miembro de las Blues Brothers Band, la banda que aparecía en el famoso film de John Belushi y Dane Iker, con quien efectuaría numerosas giras posteriormente. Desde 1992, Donald Duck Dawn es, como todos los miembros de Booker T&D en Chills, miembro del Rock and Roll Hall of Fame. En el año 2007, todos los miembros del grupo recibieron un Grammy en reconocimiento a su obra.